River se entrenó en el predio de Seiza esta mañana y todos los testeos antígenos dieron negativo, así que Marcelo Gallardo contará con todos para el partido ante Banfield en el Florencio Sola este domingo desde las 4 y media de la tarde. Los únicos que no estarían presentes serían Jonathan Maidana y Matías Suárez. Tengamos en cuenta que Jonathan está pasando la enfermedad y Matías Suárez esperará dos o tres días más a ser testeado para tener un resultado más exacto. Ante esta situación, el muñeco conservaría la línea de tres centrales porque ante Junior consiguió, no en el primer tiempo, pero sí en el segundo, mucha más profundidad mediante Angie Leri y Montiel. Además, Díaz hizo una buena conducción de la pelota, Rojas se posicionó bien en la defensa y Martínez realizó una rápida recuperación en varias oportunidades. Por otro lado, tenemos que hablar de que Zuculini podría irse de River en junio, dado que le han llegado ofertas de Botafogo y el Atlanta United de la MLS y aún no renueva con el millonario. Habrá que esperar a ver qué pasa en los próximos días. También salió la lista preliminar de la selección y en la misma se encuentran Armani, Montiel, Angie Leri, Casco, Enzo Pérez y Matías Suárez. Marcelo Gallardo manifestó luego del partido ante Junior en conferencia de prensa que está muy orgulloso y que eso demuestra que están mejorando en su juego. Las últimas noticias del millonario son que ayer la comisión directiva se reunió por la tarde y aprobó que se suba la cuota social en un 32% más. Y los jugadores terminaron todos en buenas condiciones, así que irán en busca de los cuatro puntos que restan entre los partidos de Banfield del domingo y Aldo Sibi para poder posicionarse en la puerta de los cuartos de final de la Copa de la Liga. Viví todas las noticias de River por las redes de rivermasgrande.com